Dice la noticia que Zapatero rechaza criticar a Maduro para seguir siendo facilitador en Venezuela en el futuro. Esto es increíble. O sea, claro, pero ¿cómo directamente va a criticar a Maduro? Si tiene un lobby en Venezuela, es un lobista de Venezuela, es el canciller de exteriores de Venezuela. Dirige la política exterior de Venezuela junto con la política exterior de España. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Carlos Molina. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gran placer estar nuevamente con ustedes. Evidentemente, lo que está haciendo Maduro en Venezuela es un crimen de lesa humanidad, pero lo que está ayudando Zapatero para que eso se consiga, lógicamente tiene también otro nombre, ¿no? Bueno, Zapatero es un socio de Maduro. Zapatero no es confiable para la democracia, es confiable para la dictadura de Maduro. Recordemos que Zapatero se viene metiendo en todas las negociaciones que lleva al régimen de Maduro y es un facilitador. Y sabemos que Zapatero en el 2018 amenazó a unos diputados porque no estaban de acuerdo cuando aquella reunión en República Dominicana. De manera que no esperamos otra cosa de Zapatero, sino que apoyar a Maduro. Y yo lo he dicho muchas veces, Zapatero no se parece al PSOE, se parece más al Partido Socialista Unido Venezolano. O sea, Zapatero tiene la mentalidad de Chávez y Maduro y raya de centro izquierda más a la izquierda. Y repito, no es confiable, es odiado y repudiado por la sociedad civil venezolana, tanto en Venezuela como en la diáspora. De manera que para nosotros no es confiable. Un ejemplo de Felipe González, totalmente diferente a la posición de Zapatero. Usted fue ex consejero de Seguridad y Defensa de Venezuela. Sabrá las noticias que el señor Eric Prime, el líder de los Blackwater, ha hecho una amenaza clara al señor Maduro y a Diosdado Cabello. Además, Elon Musk ha dicho que va a poner a su disposición sus satélites, todo el tema de logística para, de alguna forma, hacer una acción quirúrgica para dar un golpe en Venezuela en el sentido de acabar con estos dos personajes. ¿Usted cree que esto podría pasar o que el ejército venezolano está también preparado, por ejemplo, como el ejército de Israel y es capaz de atacar este ataque que dicen que sería con drones? Bueno, para estar en contexto, todos los venezolanos estamos trabajando por la libertad de Venezuela. Venezuela es un país secuestrado desde hace años, pero evidentemente la grosera estafa de las elecciones han llevado a que muchos organismos internacionales, inclusive de izquierda, de extrema izquierda, no se rayen con Maduro. Eric Springsteen, que es el dueño de Blackwater, tiene mucha experiencia en operaciones quirúrgicas. Y esto es parte de la ecuación de presión que estamos haciendo para Maduro, porque va como parte de la guerra psicológica y de la guerra de información. El día, y lo que dice el senador Rick Scott, de subirle a 100 millones de dólares de recompensa, esto es lo que quiere Eric Springsteen para él, por supuesto, porque para él es una transacción comercial sacar a un dictador perverso como Maduro, además de que ayuda a la sociedad venezolana a regresar a la democracia. Pero evidentemente que el día, si se da una operación de este tipo, de neutralizar y tomar como rehén al dictador y llevarlo a Estados Unidos para que sea procesado, nadie se va a inmolar por Maduro, las Fuerzas Armadas, los generales y almirantes tienen muchos millones de dólares robados como para ellos morir por un delincuente como Maduro. Y el resto de las Fuerzas Armadas están esperando un punto de quiebre para voltearse hacia la democracia. De manera que todo esto constituye un plan de operaciones psicológicas que se puede ejecutar y materializar con una intervención en Venezuela. Yo particularmente, y lo he dicho en muchos foros, no creo que Maduro salga por las buenas. Maduro tiene que salir con una fuerza, una fuerza con una intervención tipo injerencia humanitaria o con un tipo de extracción de comandos con grupos como Blackwater para que cobren su recompensa. Y esa es la idea de aumentar la recompensa, para que se haga rentable el dictador. De manera que estamos trabajando en eso y cualquier cosa puede suceder. ¿Qué quiere decir usted que está trabajando en eso? Bueno, estamos en ello. O sea, sé que las noticias del líder de los Blackwater, aquí en España hay medios de comunicación que está diciendo que no, que es todo falso. O sea, es algo real porque ha salido públicamente y lo ha dicho, ¿no? Es real, es real. Yo actualmente me encuentro en Florida y le puedo decir que es real. ¿Y qué pasaría si Trump ganara las elecciones? ¿Esto ayudaría también a que esa operación contara con todo el dinero necesario? Bueno, evidentemente con esas recompensas hay dinero para sacar a 10 maduros, por decir así, ¿no? Porque recordemos que no solamente es Maduro, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, todos tienen recompensa. Pues don Carlos Molina, ex consejero de Seguridad y Defensa de Venezuela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y reciba como siempre un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a ustedes y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.